El Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana, David Ramos, ha acompañado al presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, José Ortiz, en su visita al Parque de la Arcaidesa. El objetivo de la visita era saludar a los bomberos de guardia y desearle una feliz entrada de año, a la vez que agradecer su compromiso con el Consorcio y los ciudadanos. En su visita han estado acompañados por los mandos del Consorcio a nivel provincial y ha estado presente el jefe del Parque de la Arcaidesa, Pepe Cana. Ramos ha hecho extensible su saludo a todos los integrantes del Parque San Roqueño, a la vez que ha deseado que no tuvieran que actuar en esta noche. El Edil hizo extensible su agradecimiento a los cuerpos de seguridad y personal sanitario que esta noche velarán por todos nosotros.